Hola mi gente, aquí Valeria Montoya desde el Criticólogo Headquarter en Florida Hoy les tengo un unboxing bien especial para mí, porque soy una Potterhead Y son estos dos items que tengo aquí Aquí a mi derecha tengo el Sorting Hat Que es todo un item que, si no me equivoco, es exclusivo de Target Porque ahí fue donde empezó el craze de que había salido esto Y pues la gente se volvió como unos locos buscándolo Y pues gracias a Gabo Envy que tuvo una suerte de conseguir uno Pues aquí lo tengo, así que vamos a hablar de esto No es un unboxing porque ya lo abrí de la caja Porque la caja era un poquito complicada y necesitaba cambiarle la batería Así que, pero nada, como quieran les voy a mostrar cómo funciona esto ahorita Y aquí a la izquierda tengo algo que estoy bien emocionada por abrir Que se llama el Mystery Flying Snitch Si saben dejar el Potter, pues el deporte favorito de ellos es el Quidditch Y esto es uno de las bolas que usan para el juego Esto va a salir al mercado supuestamente según Amazon en diciembre 10 de este año Pero por alguna razón Target lo estaba vendiendo Y otra vez Gabo Envy vino al rescate y lo pudo conseguir Y pues ya, vamos a abrir esto para ver cómo funciona y nos vemos ahora Muy bien, vamos a comenzar con esto Otro fin, ya está fuera de la caja Bueno, esto es un Sorting Hat interactivo ¿Por qué lo tuve que sacar? Porque si no, aquí abajo van las baterías Se usa a utilizar tres baterías dobleas Y pues, ¿qué hace esto? Pues vamos a verlo En acción, ya está prendido, ¿verdad? Ok, está prendido Lo pones en la cabeza Aquí van a ver que tiene un Switch Y le das y él te va a decir en qué casa de Hogwarts vas a estar Así que, vamos a ver qué dice No hay nada en tu cabeza La Sorsi Hat no se puede ver Así que, intento, y te diré Y te diré ¿Dónde te deberías estar? ¿Dónde te deberías estar? Ravenclaw Cryffindor Slivery By the way, I'm a Ravenclaw Y bueno, se supone que esto es random Pero es bien interesante Porque ahorita lo hice tres veces Y las tres veces me salió que ella de Slytherin Y estaba furiosa Porque yo soy una Ravenclaw Slytherin Pero está bien cool Tú lo pones en la cabeza Y pues, hace su movimiento, es interactivo Realmente está súper nice, ¿me entiendes? Algo que es un juego que no hay mucho que hacer Es ponértelo en la cabeza Y que él te diga en qué escuela, en qué casa vas a estar Pero es cool para jugar con tus amistades Y decir, vamos a ver qué te toca a ti Tú piensas que eres tal persona, que eres tal casa Y vamos a ver qué te sale Y pues, está nice Y es interactivo El que venden en Universal Studios, en los parques, no es interactivo Es un sombrero normal y vale, no me acuerdo cuánto Así que, si lo logran conseguir Porque yo sé que la gente lo está buscando como loco Si lo logran conseguir, pues Yo pienso que es una gran compra si eres un Potterhead Ahora vamos para el próximo unboxing ¡Has tu snitch! Aquí lo tenemos Necesito un cuchillo ¡Asio, cuchillo! Ok, vamos a hacer esto Solicitos, bueno, no quiero romper nada Estas son las instrucciones de Que hay que hacer Y al parecer esto es un display Esto es para cuando tú no lo estás usando Pues pones el snitch aquí Interesante que esté tirado así en la caja Y ahora vamos a abrir esto Que trae Si no botan Trae eso allá atrás Que voy a leer qué significa Porque no tengo idea Es como una peta Como parece como silly booty ¡Ah! Ya sé, ya sé, ya sé Esto es como para dejarlo Para, como los trucos de magia Que los magos cuando hacen algo flotando Es eso Es un magic thread Y ahora vamos a sacar El snitch Voy a sacar esto primero Pero esto es un poster que trae Quiero ver qué es ¿Qué es esto? Vamos a ver Quidditch at Hogwarts So esto es realmente Un poster para poner en tu cuarto O poner en el cuarto de tu niño Que habla un poquito De las instrucciones De cómo jugar Quidditch Y la Y entre el golden snitch El quaffle El bludger Los broomsticks Y pues las casas Que serían los equipos Está bien interesante Está chévere Tenerlo para Si lo quieres colgar en algún lugar Y ahora vamos a sacar El snitch ¿Qué es? Esto lo está aquí ¡Ese ve! Esto es un poquito filmsy Me da miedito que lo vaya a chaval Pero Tiene que ser así porque Ya Es un golden snitch No puede ser esto duro Y va a volar Esto va a volar Va a flotar Así que vamos a ver ¿Qué más? Podemos leer aquí Las instrucciones Dice The secret Estos threads Estos cosas que ven aquí Es lo que va a hacer Que el snitch Vaya a volar Vamos a sacar uno de estos Es un thread Es un thread Que la cámara No lo va a captar Porque es extremadamente finito Y esto Una parte va a ir aquí Y la otra Pues Depende del efecto Que quieres hacer Lo puedes poner Te lo puedes poner en la mano Vamos a ponerlo en la mano Y vamos a ver Esto se supone que ya Se puede aprender ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Ok, no Vamos a parar un momento Puede ser que lo esté haciendo algo mal No me ven Este hilito es tan finito Que por eso es que te dan tantos Porque Tiene que ser algo delicado Estoy aquí descifrando ¡Oh! Dios mío ¡Qué desastre! De este boludo Que tengo aquí El cablecito este Lo tengo bien enredado Después de estar leyendo Un rato esto Y decir Concho El que nosotros vimos Que vimos el video Es completamente diferente A lo que es esto Me puse a buscar Y el que sale el día de diciembre Es literalmente Un drone Que tiene unos sensores Que hace que realmente huele Por la casa Este no es así Este brega Con unos hilitos Súper extremadamente transparentes Y es como decir Un truco de magia Hacerlo Que huele Alrededor el tuyo Pero realmente No está volando Ejemplo Sería Prenderlo Espesar ¡Wow! Y lo acabo de romper Acabo de romper este Probándolo Voy a sacar otro Porque miren todos los que traen Esto es para hacerle trucos A todas tus amistades Por mucho tiempo Bueno Por algunos tiempos Pero sí El objetivo es Que uno tome Este hilito transparente Que es Literalmente Tan finito Que se enreda De cualquier cosa O sea que esto Tú lo vas a usar una vez Y no lo vas a poder Volver a usar Y le pones la plasticina Aquí atrás Que es donde se supone Vaya el Golden Snitch O sea vaya conectado Y esta otra parte Vaya Dios mío no te enredes otra vez Vaya Puede ser en tu mano Yo me imagino Yo me imagino que en la mano Puede Me imagino Si quieres jugar con él Empieza Así que vamos a probarlo otra vez Vamos a ver si me puedo hacer Una Wizard Ok Está moviéndose ¡Wow! 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 Pues esto ¡Wow! Tengo un Snitch Dando vueltas alrededor mío Pero La realidad es que es un hilito Estoy revelando Los poderes mágicos Y se me acaba de partir otra vez Se me acaba de partir otra vez O sea esto Realmente hay que practicarlo Por eso trae varios hilos Pero Lo puedes practicar Todo lo que tú quieras Pero Te vas a quedar sin hilo Así que vas a tener que Después comprar otra vez Invisible Thread Que lo venden en cualquier lugar De magia O hasta en Amazon Y poder jugar con esto Pero La realidad es que Estoy un poquito desilusionada Porque yo pensé que era realmente Como el El que habíamos Buscado primero Cuando escaneábamos esto Aparecía el otro Que Que Realmente vuela Y pues tiene unos 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 Y pues Eso es lo que hace Pero este Pues realmente es Un truco de magia Que está interesante Como quiera Está super nice Y pues Si quieren Lo pueden tener como display Aquí Un poquito ruidoso Lo pueden poner aquí En el display Y pues Lo tienes ahí de adorno Si eres fanático de Harry Potter Pues Puedes comprarlo Si tienes más talento que yo Para poder controlar Ese Super invisible thread Y Y poder jugar con él Pues Lo pueden hacer Pero hay que practicar mucho Y tener mucha paciencia Porque estos hilitos Que son tan transparentes Que no se van a ver en cámara Se parten de nada Así que Este es mi Mi Unboxing De el Mystery Golden Snitch Y pues nada Seguiremos en Criticólogo Bye Vean Criticólogos Live Los jueves A las 8 El Criticólogo Es Headquarter Para todos los Potterheads Potterheads Diga Potterheads ¿Vean a las 8? ¿Vean a las 9?